Gracias. Vamos a empezar, para hoy día vamos a hacer el siguiente práctico, vamos a ingresar a la aplicación, comenzamos para ingresar a la aplicación, presionamos en el teclado las teclas, Windows más C, y escribimos la frase de Windows Word, ¿cierto? Ya, entonces presionamos la tecla Windows más C, y empezó acá, y empezó a ingresar a la aplicación, y empezó a ingresar a la aplicación, y empezó a ingresar a ingresar Gracias. Vamos a seleccionar el documento en blanco. ¿Ya? Y se le ha pasado al grupo una foto. En la cual le dice la foto que vamos a hacer un documento con las siguientes características. Dice, no, con figure el documento con las siguientes medidas. Dice, no, tamaño de papel, se acarta los márgenes, tanto el margen superior, el inferior, el izquierdo y el derecho tienen que ser de 3 centímetros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces volvemos a la aplicación de Word. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a un botón de ficha arriba, vista. Vamos a habilitar lo que es la red. ¿Cierto? ¿Ya? 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 Y colocamos la opción que dice regla, ¿no? ¿Ya? Activamos la opción que dice regla. ¿Ya está? ¿Ya? Entonces, una vez que el usuario visualizó la regla, en el caso de acá está en la opción que dice mostrar, ahí le damos un clic, en vista, mostrar, acá debe, y solamente hay que activar la opción que dice red, ah, ¿no? ¿Sí? Ahora, para entrar a la opción de configurar páginas, simplemente nos venimos en la regla vertical, ya que está en el costado izquierdo de la pantalla, le damos doble clic, y aparece así el cuadro, ¿no? En la cual el usuario debe configurar las medidas que le damos. Entonces, aquí como estamos en la opción de márgenes, me dice que todos los costados, excepto el que dice encuadernación, que tiene que estar en cero, lo demás tiene que estar en tres, ¿no? Configúrenlo a tres centímetros, todo. Entonces, ahí, ¿ya lo configuraron? Sí, ahora, nos vamos arriba donde dice el papel, y acá el tamaño del papel, tenemos que buscar el tamaño que le pide esta mano. Ah, cierto. Entonces, vamos buscando ahí la opción que dice carta. Gracias. 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 Una vez que hemos configurado las medidas que me piden, que sea tamaño de papel carta, los márgenes que estén las medidas de 3 centímetros, le damos a aceptar. Luego nos vamos a inicio. Y acá en inicio tengo que buscar este botón de acá. Están las dos flechitas azules. Entonces, siempre el usuario tiene que quitarle el espaciado para empezar a trabajar, para que no esté muy alto el espacio entre una línea de texto y la otra. Entonces acá le damos un clic a la flechita. Y voy a buscar la última opción. Fíjense bien que la última opción que dice quitar espacio. Ahí le doy un clic. Puedo entrar a este mismo botón. Y vean que ya acá en este cuadro que aparece ya nos dice agregar espacio. ¿Sí? Las dos opciones dicen... ¿Qué dicen las dos opciones, perdón? Agregar espacio. Ya nos dice quitar espacio. ¿Sí? Vamos a seleccionar también el interminiado que sea de 1,0. ¿Ya está? A ver, volvemos a la foto. ¿Ya? Y acá me dice, en la foto, me dice que después de configurar la medida del tamaño del papel, los márgenes, me dice que busque la letra, ¿ya? El tipo de letra, el tipo de letra, que va a ser Bot, Botman, All Steel, el tamaño que sea 12. ¿Sí? ¿Ya? Para el texto donde dice Santa Cruz y la fecha actualizada debe estar alineado a la derecha. ¿Sí? Volvemos a Word y acá vamos a buscar donde dice Calibri, en el grupo de herramientas que es de fuente, buscamos donde dice Calibri, el tipo de letra que era Botman, ¿no? Entonces, puedo escribir o simplemente puedo agarrar y... Ahí lo tenemos, ¿bien? Simplemente le damos un enter, ¿no? Aumente el tamaño, que sea a 12. ¿Ya? Para cambiar la alineación que sea a la derecha. Y empezamos a escribir, ¿no? La frase Santa Cruz que fecha es hoy día, 10. ¿Ya? ¿Cómo la %? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere? ¿Buenos manos? ¿Sí? ¿Me das? ¿No? ¿Es un desastre? ¿Sí? ¿Ya? Gracias. 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 Pues aquí tengo que escribir así, ¿no? La frase. Santa Cruz, coma, 10 de agosto de 2021. ¿No? No olviden que es una carta, ¿no? Entonces las cartas no van a congebrar. Ya, entonces escribimos alineado a la derecha. Así las frases. Santa Cruz, 10 de agosto. Una vez que terminamos de escribir la frase 20, 21. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Le damos Enter y cambiamos la alineación a la izquierda. ¿Sí? ¿Ya? Para que el texto venga a este cortado. Escribimos la frase, señores, dos puntos. ¿Ya? ¿Ya? Y le ponemos licenciado Alberto, ¿qué? A ver, vamos a ver un poco. ¿Ya? Fijarse bien que es el licenciado Alberto González Méndez. ¿Sí? ¿Sí? Le damos Enter y la siguiente línea de texto, la de abajo, ya va a ser con negrita. Quiere decir que debe resaltar más, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Miren, para que el texto sea más resaltado. ¿Eso es más resaltado? ¿Ya? pero también lo puedo hacer a través del teclado a través del teclado control más M ¿sí? ya, entonces ahí lo activo, luego también en el teclado debo activar la tecla de mayúscula ¿no? ya escribimos la frase, ¿qué frase hay que escribir? ¿no? ¿qué frase hay que escribir? 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 Gracias. 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 Oiga, vamos a indicar cómo vamos a hacer para guardarlo, porque también lo vamos a subir a la nube, ¿no? Eh, ¿qué se entiende por la nube? ¿Qué se entiende por, cuando uno dice la nube? Guárdalo en la nube esa, ¿no? ¿Qué significa? ¿O qué se entiende cuando nosotros decimos guardarlo en la nube? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿no? Entonces, no olviden que el correo electrónico es como que usted tenga una computadora encendida las 24 horas del día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un servidor, un correo electrónico, perdón, que es el servidor de Google, ¿qué es lo que hace Google? Por ejemplo, Google lo que hace es asignarle a usted, fíjense bien, qué tan importante es usted para esta empresa que agarra y le asigna una computadora exclusivamente para usted. ¿Sí? 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 ¿No? ¿Por qué? Porque Google le hace todo el seguimiento a usted, por ejemplo, de dónde se conecta, cuándo se conecta, ya, no olviden que el correo electrónico de Google está vinculado a lo que es el número de teléfono, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sabe cuándo se conecta a YouTube, sabe cuándo se conecta a lo que es el WhatsApp, si entra al Facebook, cuándo entra al Facebook y todo lo demás, ¿ya? No olviden que muchas veces en el Facebook le llegan publicidad, le llegan propagandas, pero si nunca me he conectado o he visitado la página, vamos a decir de las propagandas estas de Vita Amiga, de Bismarck que ofrecen sus productos, ¿cierto? ¿Ya? Que a varios le llega esa publicidad. Y uno dice, pero si nunca he entrado a las páginas, lo que pasa es que esas empresas le pagan a Google para que Panfet, como le decimos nosotros, Panfet, ¿qué hagan? Agarran y le dan los folletos, los papeles, y uno dice no, 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 no. Lo mismo hace que esta empresa. Pero, a diferencia de lo que es de forma física, ¿qué es lo que hace esta empresa? De forma digital, ¿no? ¿Ya? Como le dice la empresa, vamos a decir Isma o la empresa Vita Amiga, le dice solamente a los que viven en la ciudad de Santa Cruz. O sea, hace una segmentación, ¿ya? Y como Google tiene sus direcciones de ustedes, dónde van, a qué hora salen, con quiénes están inclusive, y uno dice, ¿será tanto así? ¿Ya? Si no, pregúntenle a los expertos, digo uno, a los de la policía, ¿ya? Qué fácil, ¿no? Atrapan a todos. Los delincuentes simplemente con saber con quiénes estuvieron y a través del teléfono, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, en el teléfono queda todo eso registrado. Entonces, como las empresas están pagando para que a usted le llegue la publicidad, entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? La empresa Google, por ejemplo, como ya lo tiene todo registrado en un solo CPU y dice, ah, este CPU son de los que viven en Santa Cruz. Entonces, en una habitación, vamos a suponer, como esta, están todas las computadoras de los usuarios que viven en Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen simplemente? Hacen una programación y le dicen, mándenle mensaje a todas estas computadoras. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque a ellos les conviene, ya, tener una computadora para cada uno de ustedes, cosa que de eso recibe ganancias al momento de hacer publicidad o marketing digital, como nosotros les decíamos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso es que las empresas, los servidores, hacen ese tipo de trabajo. ¿Ya? Mientras más tengan correo electrónico, más les va a servir a esta empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a grabar este archivo y lo vamos a subir a nuestro correo y en el correo lo vamos a compartir con el docente. Cosa que cuando nos toca revisar sus prácticos, yo voy a saber qué práctico es lo que han hecho y cuándo lo han grabado. ¿No es cierto? ¿Ya terminaron de escribir el texto? ¿Ya? Vamos a presionar en el teclado la tecla arriba F12. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¡Gracias! 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 F12 Ya, presionamos la tecla F12 No se los recomiendo Pero en el caso de ahorita Nosotros lo vamos a grabar en el escritorio Ya, pero si ustedes dicen Pero si yo quiero que esté En la computadora igual acá Ya, entonces ¿qué debo hacer? Voy a buscar la unidad Más abajo De la unidad C, por ejemplo acá Tengo la unidad Deno ¿Sí? Ya, en algunos Va a estar como unidad E de enano Entonces ahí le damos un click ¿Ya? Y ahí le voy a poner Por ejemplo el nombre del archivo ¿Ya? Entonces ahí le vamos a poner Carta solicitud La atención No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias. 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 ¿Ya lo guardaron? Sí. Ok. Gracias. 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 Empezamos a internet en el navegador y acá arriba voy a buscar el servidor de mi correo electrónico. ¿Cuál es el servidor de su correo electrónico? En el caso, si fuera de Google, entonces pongo google.com y le damos enter. Sí, con Gmail, como ustedes quieran ponerlo. Ya, ¿te letra? Ingresamos al correo electrónico, ¿no? Ya, busco la opción que dice inicial sesión. Y ponemos la dirección del correo. No es necesario dejar que el usuario ponga arroba.gmail.com, ¿no? Ya, le damos siguiente. Vean que acá arriba ya automáticamente le ha rellenado la frase arroba.gmail.com. Acá, por cuestiones de seguridad, tiene que tener el teléfono encendido, dice, porque si está apagado no va a poder acceder al correo. Una vez que ingresamos al correo electrónico, se van a fijar que en el correo electrónico, aparte de que le ha regalado 15 gigas de espacio para almacenamiento, ya, por ejemplo, si ustedes me dicen, yo quiero comprarme un flash, un pendrive de 8 gigas, ¿cuánto cuesta? ¿Ya? Dependiendo la cara del cliente, dice, ¿no? Ya, porque si ustedes van a un lugar, puede ser que cueste de 8 gigas, 50 urianos, en otro lugar, 60, ya, y así. Si ustedes dicen, quiero un flash de más capacidad, uno de 16. Ah, uno de 16 está en 80, 90, hasta 120, ¿no es cierto? Ya, y ustedes van a decir, ¿y eso depende de qué hay marcas que son mejores y todo lo demás? No. Es mentira si alguien viene y le dice, ¿sabes qué no? Esta marca es buena, dice, más acá te va a durar más. Mentira, porque si usted no lo sabe manipular bien, ya, no le va a durar ni 24 horas y usted va a ir a reclamarle al dueño. Al que le vendió, le va a decir, ah, ¿sabes qué? Lo pusiste mal. Por eso sé. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, este correo, cuando usted lo creó, el correo electrónico, ¿tuvo que pagar algo? ¿Le cobró algo? No. Ya, simplemente usted lo creó el correo electrónico y ya está. Aparte de que le regaló los 15 gigas, usted tiene las opciones, la ventaja de trabajar acá. Tiene nueve puntitos, le damos un clic ahí. Y tenemos todas esas aplicaciones que igual están como regalos, ¿no es cierto? Porque fíjense bien, una de las nuevas aplicaciones que ha incorporado el Google es la opción del Meet, este, para hacer como Zoom, ¿ya? Lo que son las videollamadas, videoconferencias, pero el que más utilizan actualmente es el Zoom, ¿no? Porque ya es más amigable y esto ha salido como hacerle una contraoferta a lo que es Zoom. ¿Por qué? Porque el Zoom solamente de forma gratuita se conecta 45 minutos, ¿no? En cambio este se conecta de forma ilimitada, pero no todos lo saben utilizar, ¿cierto? Ya, entonces por eso es que no utilizan mucho el Meet y el que es más comercial es el Zoom, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a buscar la opción que dice Drive, que es como el Flash Memory, como un Flash así físico, simplemente que esté virtual, digital, le damos un Meet. Y acá el usuario puede almacenar información de cuánto de capacidad máximo vive. Acá dice no, ¿ya? Usted, por ejemplo, ha usado, dice que ya ha usado, a la carta de su compañera, algo de 10, ya, 9.7 GB, ¿no? Entonces de 15 que tiene el espacio. Entonces la mayoría dice, pero 15 GB es bastante amplio, bastante grande, pero dependiendo de qué es lo que voy a guardar dentro de eso. ¿No? Vamos a Milidar y vamos a crear una nueva carpeta acá. Le decimos nueva carpeta. Ya, y le ponemos. Puedo abreviarlo Docente. ¿Cómo se llama su docente? ¿Cómo se llama? Entonces le ponemos el nombre de la carpeta, se va a llamar Docente Romualdo Empacio. ¿Qué materia es? ¿Qué materia le estamos llevando? Word, ¿cierto? Le damos crear. ¿Ya? Busco la carpeta que he creado, Docente Word. ¿Ya? Le doy doble clic. Y ahí veo qué es lo que ha grabado de. Como no he grabado nada, acá arriba dice nuevo. Y le digo en nuevo que voy a subir un archivo, ¿no? Entonces acá busco la opción subir archivo. Y busco la carta que hice. ¿Dónde le agrabe la carta? Abajo. Busco en datos. ¿Ven? Por eso siempre el usuario debe saber dónde está grabando su archivo para que luego no esté extraviado. ¿Ya? Para que luego no se pierda. ¿Ya? Entonces dato B, busco mi carta, le doy a abrir. Y se fija acá que dice que ya se ha subido un elemento. Entonces ya está guardado en la nube, es acá. La puedo recuperar en cualquier lugar del planeta. ¿Sí? Ya. Ahora, acá arriba, miren, me da la dirección donde yo estoy trabajando. Selecciono mi unidad. Busco la carpeta. Le doy clic derecho. Clic derecho aquí. Y busco la opción de compartir. Derecho, compartir. Y con quién voy a compartir. Entonces ahí le pongo el correo del docente, ¿no? ¿Ya? Entonces cuál es el correo del docente. 2R, primera. ¿Quién va a ir? Y le digo enviado. Y ya está enviado. Y ya el docente puede ver lo que usted está guardando en esa carta. Y ya está enviado. 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 Y ya está enviado.